Mamá, mamá, mamá Te sigo llamando cada día Te sigo pensando cada día Te sigo recordando Mamá Aún me duermo escuchando Tu dulce voz que está cantando Llega el coro con tu voz Me cantas tu nana de amor Mamá, mamá, mamá Nunca te fuiste de mí Siempre estás en mi vivir Te necesito mamá Mamá, mamá, mamá Quédate siempre a mi lado Yo necesito tu valor Vivo gracias a ti, papá Aún me duermo escuchando Tu dulce voz que está cantando Llega el coro con tu voz Me cantas tu nana de amor Mamá, mamá, mamá Nunca te fuiste de mí Siempre estás en mi vivir Te necesito mamá Te necesito mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Quédate siempre a mi lado Yo necesito tu valor Vivo gracias a ti, mamá Aún me duermo escuchando Tu dulce voz que está cantando Me llega el coro con tu voz Me cantas tu nana de amor Me cantas tu nana de amor Me cantas tu nana de amor